Este hallazgo significa responder a la pregunta fundamental, ¿por qué las partículas tienen masa? ¿Qué es la masa y cómo se genera? Así lo explica el investigador Aurelio Juste. Hoy estamos más cerca de entender cómo se formó el universo. El Centro Europeo de Física descubrió una nueva partícula que sería el bosón de Higgs, llamada la partícula de Dios, según el investigador Manuel Delfino. El Higgs solo nos aporta algo a nuestra cultura, a saber de dónde venimos y de dónde viene la materia en el universo, pero en el proceso de desarrollar el LHC se ha desarrollado un montón de tecnología que sí que tiene aplicaciones. Como por ejemplo una red mundial que permite transferir datos a gran velocidad. Los científicos aclaran que este es un gran paso, pero no el definitivo, e insisten en que todavía hay mucho trabajo por delante.